Yo, yo El panita está emocionado porque va a tirarle el campeón Vaya pa' allá mojón, que usted es un salchichón Coja lo variado y te se ha tentado Chequeame de frente, palomo, yo soy el mago Tenga cuidado, guanajo, precaución conmigo Oye, ¿qué es lo del mago? ¿Qué es lo que te está hablando? Yo soy el bandido, yo vengo descontrolando Oye, culo de pato, ese es para allá Usted es un triplo, este, eh Yo, se me fue la rima Lo que se equivocan se calla, toma atención, palomo Américo entró con clomo, palomo, sin romo Yo detono y te ejecuto, luto absoluto Pa' tu familia, palomo Oye, literín, vamos a darle al chamaco Que tiene un bajo a boca, yo Lo aguanto, sucio Él se está riendo y también está chateando Yo soy el bandido, yo, que lo que Tú sabes que conmigo tú no das la talla Pues yo te entro a patar y váyase pa' su casa Tienes el culo en la cara Descubriste la forma de que la mierda sonara Hablan de realidad, de realidad, tu público es del Sahara Niño de teta, que quieren tirarle a lo fuerte Muerte pa' usted y pa' su coro, palomo Yo, yo lo aplato Con mi cartera Y mira a ver que no es Yo, si a Ya Dice, yo te aplato Y que tú sabes que lo que Mírate papá, tú no eres Que lo que Ya Échase pa' allá Yo te vengo improvisando Esos zapaticos, socio No cuentan lo que mis hijos cuentan Cuentan tres mil Que lo que Si tú quieres, dímelo a mí Yo ¿Dónde tú compras? Abájate, booty Yo, yo Tranquilo, mi hermano Cójalo variado con mi ferragamo De ese tranquilo que aquí somos los tigres más caros Cójalo variado es mejor de ese sentado Su cocotazo lo está cogiendo Usted está viendo No le hará señal Tampagógrafo Américo, lírico, táctico, didáctico Moniático, un tipo loco Yo coloco y me enfoco Si te pasas de destrozo Soy un monstruo Cuando rozo Destrozo en el medio Ebrio Lo cojo en serio Dile la rima Sí, sí, es verdad Que tú eres un bacano Mi hermano Mire, cójalo variado Oye, esto es un bacano Pero bajando por el río Él parece de lo que voy Y yo Tú no eres amigo mío Yo te exploto Con una dinamita Te voy a explotar en el baño Para que no te vayas con tu hija Y si tú quieres Yo no improviso mucho Pero papi, ¿qué pasó? Dime que lo que Si yo soy el campeón Táctico, táctico, didáctico Como un manti Palomo, pa' la próxima La clase No son gratis Ya ¿Qué clase? Yo, ¿dónde está el profesor? Yo no los veo ¿Dónde está tu amigo, socio? Te ganó, te ganó Bueno, te ganó Alomón Te ganó No, yo no improviso ¿Qué pasa? ¿Y qué fue? El que no improvisaba Ahora no improvisa Yo no sé Yo, yo, yo El culo de pato Ese está guiando Yo Socio, aquí se dieron por atrás Aquí lo dijeron todo el mundo Bichico ¿Ve chas? Cállate ¿Ve chas? Pero, ¿qué es? Pero, ¿qué es? Pero, aquí parece que Es como una batalla Aquí va a decir Es como una batalla El culo de pato Le acaba de ganar El culo de pato Ya, chifío Lo siento por el bandido Charly, ahora Charly No, voy Me rindo, entonces Le voy a poner claro Aquí quién es el dueño Charly me ganó Repételo Fue su sueño Él quiso ganarme Dique en el monumento Yo no le voy a poner claro Pero usted fue el que Yo no soy el que miento Tranquilo, nueve Cójalo variado Que usted siempre está salvo Y como quiera Va a ser mi hermano Charly el calvo Charly el calvo No, no, no No, no No, no No